Hola, bienvenidos a otro videotutorial. Hoy vamos a hacer una mariposa de papel como estas de aquí. Mira qué bonita. Además, mira, podemos hacer que se muevan y todo, mira. Vale, ese es el sonido de que están volando. Vamos a ver qué necesitaremos. Vamos a necesitar una hoja de 7,5 x 7,5 centímetros. Vamos a comenzar. Doblamos por la mitad. Perdón, por la diagonal. Pero después vamos a doblar por las dos mitades. Esta es la otra diagonal. Le damos la vuelta y doblamos por las dos mitades. Hacemos así. Y tenemos esto. Muy bien. Ahora vamos a coger una hoja de aquí y vamos a llevar este vértice hacia aquí arriba. Y este vértice hacia aquí arriba. Le damos la vuelta, cogemos este vértice y lo vamos a llevar hacia aquí arriba. Y nos vamos a salir, fijaos, así un trozo. Un trozo, ¿veis que esto se levanta? Pues eso tiene que pasar. Marcamos bien por aquí dentro. Y ahora por aquí esta parte que sobresale la doblamos hacia abajo. Doblamos así. Y ya tenemos hecha nuestra mariposa de papel. Podemos darle más detalle cortando de forma redondeada la punta o bien hacemos así. Y la introducimos un poco hacia adentro. ¿Vale? Así. Fijaos bien. Abrimos. Y ahí introducimos hacia adentro este piquito. Y aquí igual. Cuidado que no se rompa el papel. ¿Vale? Y ahora si hacemos... Uy, mira, este se ha salido. ¿Qué ha tirado? ¿Qué ha tirado? Así. Bien. Y si hacemos así, chun, 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 pues hace como que se mueve. Bien. Vamos a hacer fantásticas mariposas de colores para todos. Hasta la próxima. Suscríbete y ahora comparte que mis vídeos van a enamorarte. Regálame un like y no te olvides de comentarme. Si quieres más vídeos, solo tienes que visitarme. No te olvides de comentar. No te olvides de comentar.